Bueno, pues al final el domingo va para mucho. Muy buenas tardes de nuevo. Ha venido mi ojito de lecho, mira, mi grande. Bueno, lo he secuestrado, es verdad. Hoy que tiene descanso, digo, voy a aprovecharme de él. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos metido el rotabato aquí, que estaba muy estrecho, pegado a las tomateras, y hemos cavado esta línea que veis aquí ahora mismo. Le hemos dado una vueltecilla para plantar una fila de lechuga ahí, porque no podemos tener la tierra en blanco, tenemos que tenerla produciendo. Vamos a grabar un vídeo de las distintas, digamos, alternativas o las distintas pruebas que estamos llevando a cabo para intentar acabar con la tuta o que no nos invada la tuta en las tomatelas, en las berenjenas, que no nos ataque mucho, sin tener que estar haciendo tratamientos carísimos a base de espintos y tal. Entonces, el otro día, cosas de estas que se te pasan por la cabeza, se te ocurren. Yo pasé por... estaba comprando y vi estos productos que hay antipolillas para los armarios y dije yo, joder, pero si esto va bien para las polillas, ¿por qué no puede ir bien para la tuta? O sea, es una prueba que vamos a hacer, no sé si nos va a funcionar o no, pero nosotros, por nada de dinero que vale, por probar no va a ser. Así que vamos a ponernos ahora mismo a colocarlas para que veáis lo que vamos a hacer y a ver qué tal, qué resultado nos puede dar esto, ¿de acuerdo? Pues nada, tenemos aquí un cámara de lujo que va a ser el que nos va a grabar. Siempre que viene David a grabarnos, al final sale... la película sale como... así como de Oscar, más o menos. Venga, pues vamos para allá. Bueno, pues hemos comprado de dos tipos. Hemos comprado este antipolillas y hemos comprado estas bolsitas de antipolillas. Bueno, pues vamos a ver. Os repito, no es algo que hayamos probado. No sabemos si va a funcionar, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros la vamos a poner. Si funciona bien, que no funciona, pues mala suerte. Pero bueno, también por probar no nos va a pasar nada. Les vamos a poner estas dos, nos creíamos que llevaba más. Sí, me he enviado. Lleva dos nada más, me he enviado cuatro. Bueno, vamos a poner estas dos. Las vamos a colgar aquí, en los centros estos. Ahora vamos a enseñar que igual está. Las vamos a colgar aquí y vamos a retirarle. El tema este. Mañana lo que vamos a hacer va a ser comprar otro sobre. Los otros dos más. Los vamos a poner a todo lo largo. De... Uff, esto huele fuerte, fuerte. A la banda. Esperemos... Ahora ya hemos cuidado con los robos. Ya, ya. Esperemos que no funcione. Y ahora, aquí tenemos estas bolsas, ¿eh? O estos sacos. Que esto es lo que pasa que no sabemos cómo lo vamos a poder colocar. Pero, eh... Hombre, romper no lo puedes romper, ¿eh? Porque si has dado agujero no lo sirve. No, esto no hay que romperlo. Esto es, eh... Eso es que se coloca, eso como... Esto se coloca así tal cual, ¿no? Estos son los cajones, si lo ponen encima de la ropa ya está. Vale. Pues nosotros lo que vamos a hacer es pasar una cosa. Como tenemos nuestras pegatinas puestas aquí, de las trampas cromáticas, lo vamos a pegar aquí. ¿Vale? Vamos a hacerlo así. Yo lo siento porque no puedo pasar para adelante. No, no te preocupes. Eh... Los vamos a ir pegando aquí, eh... En los... Se ha caído. Bueno, porque se ve que no ha pegado bien. No lo he pegado en el sitio. Y el resto, después, le vamos a hacer un pequeño agujerillo aquí. Y lo vamos... O lo vamos a pegar aquí con un poco de... Mejor que lo pegue con cero, tengo que con un agujerillo. Sí, ¿verdad? Va a... En la sustancia química se va a escapar. Vale. Pues entonces lo que vamos a hacer va a ser pegarle en cada hilo, o en cada dos hilos, vamos a pegar una bolsita de estas. Eh... Quizás sea una tontería. No valga para nada. Los que hemos pegado se caen. Porque eso no tiene bastante suficiente pegamento. No, no, eso no tiene adherencia. Como para que se pegue. Pero, fijaros, aquí... A ver si puedes pasar. Mira cómo está la balsa de trampa. Mira cómo está de insectos. ¿Eh? Es cierto que habrán caído tanto buenos como malos, pero todo esto está lleno. ¿Eh? Entonces, eh... Ya sabéis que esto lleva agua y por encima lleva aceite de girasol para que una vez que se para el insecto no puede escaparse de ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues de momento está lleno. Sí que es cierto que por las noches le encendemos la luz. Y eso es un atrayente también bastante importante. Entonces, ya no sé si coger y meter esto entre el hilo y la tomatera... Oye, pues también no es buena idea, David. Meterlo así. ¿Qué te parece? Sí. ¿Eh? A mí lo que no me gusta mucho es lo de la luz. Sí. Por lo de las pilas y todo, puedes sobrecalentarse un poco. No, que va. Pues mira, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a meterle a cada planta entre el hilo del entutorado y... Y el tronco le vamos a meter una bolsita de esta que lleva una pastilla de... Para la polilla. No sabemos si nos va a dar resultado. Os lo digo que no es una cosa que nosotros ya hayamos probado, ni mucho menos. No sé, pasamos por ahí y... Y como decía aquel, pasaba por aquí y se me ocurrió. Igual funciona que igual no funciona. Pero, por lo menos, es un punto más que tenemos a favor nuestro en esta lucha que tenemos contra la tuta. A ver si tenemos suerte y nos funciona sin tener que echarle espintos que está carísimo y nada. El otro día nos decía alguien, vamos a aprovechar este vídeo para ello, que cómo sujetábamos el hilo de la tomatera a la tomatera. Bueno, pues os lo voy a enseñar ahora mismo. Bueno, David se viene conmigo y vamos a hacerlo ahora mismo. Bueno, pues ya estamos aquí. Tenemos aquí unas tomateras que... Las tenemos todas con los hilos puestos, menos estas cuatro o cinco de unas tomateras que nos trajo... Nos trajeron un amigo, nos las regaló. Y estas están, fijaros qué tronco tienen. Están estupendas. Bueno, pues vamos a hacerlo desde el principio para... Que no sepáis, esto lo sabe mucha gente y lo hace mucha gente así. Nosotros lo hacemos desde hace muchísimos años. Y a nosotros nos dan muy buen resultado. El hilo. Hacemos un nudo cerrado en la punta del hilo, ¿vale? Ese va a ser el tope para que nuestra... La lanzada de la holcada que vamos a hacer ahora no se nos cierre. Ahora, hacemos un nudo, pero no llegamos a cerrarlo. Lo dejamos así, ¿vale? Ahora, con este cabo, con este trozo de cabo, rodeamos el tronco de la tomatera. Por debajo de las primeras hojas de los cotiledones. Ponte por aquí, David, que se vea bien. Entonces, metemos esto dentro, ¿lo veis? Lo metemos por el nudo que hemos hecho y cerramos. O sea, es muy simple. Cerramos y ya ni ahorcamos la planta y la tenemos lista para subirla arriba y hacerle su lanzada. Siempre le hacemos una lanzada que podamos soltar luego tranquilamente. Por si luego tenemos que bajar la planta hacia abajo, la tenemos que subir un poquito más arriba. Estas plantas ya las tenemos para liarla. Ahora, cuando se vaya David, nos vamos a poner nosotros a liar aquí tomateras como locos. Porque han crecido en dos días una bestialidad. No sé si lo habéis visto bien, pero por si acaso no lo habéis visto bien, lo que vamos a hacer ahora es hacerlo aquí sin tomateras. ¿Vale? Este sería el cabo. Nosotros le hacemos un nudo en la punta. Ahora, fijaros que bien lo vais a ver ahora. Hacemos un nudo en la punta. Después, hacemos un nudo sin llegar a cerrarlo, dejando este trozo fuera. Y entonces, imaginaros que esto es la tomatera. ¿Vale? Pues simplemente aquí se lo vais a ver bien. Rodeamos por debajo. ¿Lo veis? Lo metemos. Aquí están las dos hojas verdaderas primeras. Y cerramos. Cuando cerramos, el nudo. ¿Vale? Un nudo marinero, ¿no? Bueno, un nudo tomatero. Esto ya no se cierra. O sea, esto ya no se va a ahorcar nunca. Y desde aquí, pues ya sacaríamos el hilo hacia arriba a atarlo a su sitio. ¿De acuerdo? La primera hoja es lo que para que no suba para arriba. Exactamente. La primera hoja de nuestras tomateras es la que hace de tope para que el hilo no resbale hacia arriba. Aquí lo vamos a hacer, si os dais cuenta. Mira, David, que bien se ha quedado las cebollas a plantar. Es que tú no has visto el aparato que hemos hecho con el Mario para plantar. Mira, vamos haciendo así, pisamos, marcamos los tres agujeros y ahí metemos la cebolla. Y después lo hemos acorchado con el molío de los pinos. Y mira que bien se ha quedado, ¿eh? Ahí guarda la humedad. Buena idea. Sí, que es una muy buena idea. Debería patentarla, ¿eh? Sí, está patentado. Bueno, si os dais cuenta, estamos entutorando los pimientos. Los vamos a entutorar también con hilo. Es exactamente igual que la tomatera. Simplemente que más bajo, no está tan alto. ¿Por qué? Porque tenemos que poner muchas cañas, porque estamos cansados de tanta caña. Entonces dijimos, bueno, vamos a entutorarlo así a ver qué tal nos va. Y ya hemos comprado hilo, porque no nos quedaba. Hemos ido, ayer fuimos a Avance Agrícola, compramos dos bobinas de hilo y vamos a cortarlo a la medida y vamos a empezar a entutorar. Es lo que decíamos en el vídeo anterior. Aquí no se para, el huerto lleva muchísimo trabajo. Entre el trabajo del huerto, el trabajo nuestro, grabar los vídeos para vosotros. Pero, que eso para nosotros, la verdad, que es una satisfacción tremenda. Pues tenemos todo el día ocupado. Se está comiendo la haba, ¿eh? Sí, sí. Se está comiendo la haba, o sea, la haba. Yo creo que se han comido todas las habas que vienen en esa moto. Increíble. Se ha comido por unos 10 kilos de haba. Y bueno, aquí con mi David, que es lo más grande del mundo. Nada, otro vídeo más. Nos despedimos hoy y nos queríamos que no íbamos a grabar y al final hemos grabado un montón. Mañana me dice mi David que vamos a grabar la poda de los dos naranjos que nos queda. ¿Eh, David? Porque solo no puedo y él lo sabe. Entonces, pues mañana que él no trabaja por la tarde, lo vamos a grabar. Bueno, seguimos, seguimos en primavera, 14 de abril, aquí en Hemisferio Norte. 32 grados hemos tenido hoy, aquí en la región de Murcia. Saludos para todos los seguidores y seguidoras del canal. Un abrazo, familia. Chao.